amigos vamos a hacerles ahora un pequeño vídeo estamos aquí en la venta de autos de aquí del planetario se conocen aquí en guadalajara vamos a ver diferentes tipos de carros modelos y precios y esperamos sus comentarios ahí para saber cuál les gustó y que nos comenten si en su estado en su ciudad están los más caros o más baratos entonces vamos a empezar con el vídeo vamos llegando estamos empezando aquí a hacer el recorrido normalmente aquí cuando hay más gente son los días domingos o nos venimos en el sábado porque como trabajamos este hoy sábado tuvimos chance de echarnos una vueltita para acá para ver los modelos los modelos que ofrecen aquí aquí también pues en guadalajara hay otro otro lugar donde también venden que se le conoce como el tapatío también hay muy bonitos carros también a ver si un día nos damos el tiempo para sacarlos un vídeo y para que vean lo comparen puede saber dónde dónde les gustó más miren esta camioneta es una toyota me parece modelo 88 79 mil al parecer está muy bien cuatro cilindros todo pagado dice llantas por las traje medio uso y está amplia su cajuela está amplia su cajuela y vemos que tiene pues el barniz este que es muy duradero la podemos ver por dentro la podemos ver por dentro tiene su ventanita ya no va a poner la trabajada la puerta sierra de año de cargo del año al albio bien un parejito y están muy bien vamos empezando ahorita gracias mira este suro lalo aquí los carros que están un poquito más cotizados son los de bajo cilindraje pues por lo mismo de la gasolina pues 79 900 2006 mira órale está bien carrito es automático ahi la lalo se trae especiales este no lo traen los últimos mira se lo agregaron se lo agregaron pero aquí si hay mucha variedad miren esa 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 que es honda va hasta con una gris pero no trae el precio no trae nada es importante que los amigos que andan por aquí pues vendiendo que pusieran sus precios su modelo si debe a algo 229 esta mira modelo 2013 a tratar 4 cilindros para que mañana domingo esté presentable si está bien está en 229 29 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 15 15 15 15 15 16 16 17 17 19 19 23 22 ah si no si es que para el modelo que después está era algo algo bueno muy bueno sí oigan los barros no no se ve muy bien es una muy buena oferta esa es la verdad el modelo y el trato muchas veces nos dejamos ir por el modelo que sea nuevo o sea viejo pero si el trato es muy bueno y que el carro ande bien adelante estos que están aquí en los locales estos ya tienen pagar una renta mensual una renta mensual y aquí a nadie no sé que nadie les les gana pues y aquí dejan los carros porque porque varios tienen cuatro cinco o seis carros de venta y pues lógicamente en su casa no caben entonces ya pagan una renta mensual que no no es muy muy cara pagan común unos mil quinientos pesos mensuales por espacio y aquí lo pueden dejar se van vendiendo y lo van van dando vuelta si no tienen ellos carros pues se se arreglan con otros que compañeros entre ellos y les se los lo traspasa pues por mientras que no no tienen ellos que meter era marquis mira este bochito ándale este bochito me interesa y veces no trae nada no trae información no trae información a ver gracias de aquellos barles no no sé de quién es el bochito may de allá no sabes cuánto anda está bien perrón ya rines audi lalo ya le checaste checale rines audi eh qué modelo es 14 kilómetros por litro dice de caray qué modelo es amigazo 2002 2002 cuando anda saliendo este 180 180 vamos está hasta abierto la nota perrona sí 2002 el motor también está así de presentable original míralo cómo cierra ahora sí que ni gota de aceite dicen que si no trae aceite no es bochito may sí sí qué dices no pues en este no 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 digo no está 180 van porche manejas línea de crédito también o algo es puro contado en ese sí es puro sí es puro contado ya ves que algunos sí hasta las manejas lalo ya vistes porche si ese tipo de carros como no es no como los patrones no es como que los quieran vender mucho eh ándale por eso como que mejor si lo pagan adelante si pues este es como para alguien que colecciona carros ah porque la neta está está bien enterito el güey no está chingando tú tú luís tenía uno no tan tan agraciado como este pero si le daba un cuando fuimos a trabajar en la coca cola eh ponía el estéreo no trae un buen estéreo y todo no hombre bien macizo el pinche carro esos carros si los tratas bien miralo no hombre te te pagan con creces 180 ese bochito hay que perderle el amor a 180 mil barros este marquis también nosotros tuvimos ya un marquis también este es el de la canción un lujoso marquis negro con placas de michoacán mira esta una una for por 150 son de las que dicen que en eeuu son de las que se venden más de las que más vendidas es de las más vendidas y amigos también aquí les vamos a enseñar lo bueno y lo malo de aquí pero miren no se ve el vato 110 que más 110 modelo 2009 automática a ver si sale si pega pega miren amigos nos encontramos aquí con este cámaro dice SS edición spring factura original pero no dice ni el precio ni nada nada más es el cambio ni el modelo está muy bonito pero pues no están ahorita los dueños es decir los sábados como que no no los arreglan tanto como que no hay mucha gente para vender pero alguien que supone como nosotros si si vinieramos buscando carros y ya bien vemos alguno ya mañana madrugaríamos y venimos ya directamente pues a a preguntar por él ya lo vimos ya vemos cómo está y al día de mañana así desde rigor que vienen todos los dueños pues se vengan todos solos miren parece un jonque como dicen allá en eeuu entonces ahorita si alguno le gusta ya mañana viene tempranito y empieza a hacer trato con él con el dueño pues porque de que hay carros buenos hay carros buenos miren esta chévere este es un amaro es un camionetón este para que para que traiga para la gasolina pues ahí está ese cheyenne ah silberado bueno este chevro le es silberado miren allá donde se ve el tejabancito ese con una lonita azul y verde allá están unos chavos que tienen una computadora y ustedes llevan el carro que quieren comprar y ellos se meten ahí al al SAT y se meten a a la procuraduría algo así y te dicen si el carro tiene tiene de este de robo tiene multas tiene que lo andan buscando pues que se lo robaron o algo y te sacan de dudas ahí checan el número de serie del carro ven todo y ya te dicen la verdad ellos no a lo mejor si conocen algunos algunos los conocen pero pues ahí te deben decir la lo que es pues porque si compras algo y no está verificado pues estás arriesgando tu dinero y aquí pues me parece que se compraban 100 pesos hace porque en un ratito te lo sacan pues a veces hay hasta fila ahí haciendo para para sacarte la información esa Versa 2018 pero no trae trae precio tampoco ahí como vemos pues es una fondita que también no están trabajando pero ahí el día de mañana que es domingo ya empiezas a encontrar ahí cervezas papas lonches te venden de muchas cosas mira Lalo esta está buena mira esta es una pilot dos mil dieciséis seis cilindros quemacocos encendido de botón todo pagado edición especial qué hora amigo qué tal ah usted es el estamos viendo que está muy bonita la camioneta está muy completita va sí está bien enterita qué kilometra que trae trae setenta y seis mil kilómetros órale no pues está sí la puedes saber sí está bien abre la atrás esta no que te gustaban mucho estas sí pero ya me gustan más las híbridas jejeje sí porque es un carrote mira mira hasta atrás está gigante está muy bonita bien tratada 319 entonces 319 entonces sí ahí está abierta 319 sale esta ahí está prendida miren con talla miren el colorcito está chido bien tratadita la verdad desde Akira miren amigos un carro se ve desde la entrada miren está bien tratadita en todos lados que la vean unas puertas y todo es quemacocos tres asientos tres bancas también y la cajuela me ocupa abrir es eléctrico es eléctrico ah es eléctrico ojale está muy padre miren aquí ya no vale y pues marca honda es una garantía pues chulada 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 llantas nuevas eh ningún banquetazo los rines no todo bien ya está dale muchas gracias amigo gracias amigas miren la cámara ahí la verdad la verdad está bien un vara eh 319 tira este bitle fíjate que antes si me gustaban estos lados pero sabes un tiempo para acá ya no me gustaron aunque he visto muchos muchos tirados en la calle mira ya lo trae por si se queda eh se ganchó tira 169 2014 y en cuanto salieron salieron como innovando va eh amigos iren aquí si nos encontramos con una muy buena oferta eh este es un Centra 2019 195 mil y todavía el el dueño reta dice soy de trato aquí está el número si a alguien le interesa es el 33 15 35 75 19 blanco aparentemente no trae ningún choque ni nada todo yo lo veo muy bien un rayoncito pero es estético pues llantas llantas pues a medio cachete como dicen pero el carro está muy bien pintura original aloe 2019 osea que tiene 5 añitos el aloe de seguro es de encendido electrónico porque trae aquí para ajá llave de presencia de presencia eh es una joyita este carro si estaba a buen precio eh si sucio me esta gustando Lalo ahora ya lavadito digo ya esta polarizado 195 ponle que se vaya a 180 wey 180 no es mucha lana mira a verlo 5 añitos de vida el cofre no se ve pintado no Lalo no? no pues son la la suciedad pues pero no se ve igual todo bien cuadradito mira hay que meternos al ratito al internet para checar bien el precio de este carrito es modelo 2019 centra ahí le vamos a andar poniendo a lo mejor de mercado libre o así si a ver en cuanto estan aqui en el video va a salir la comparativa su precio mas o menos en cuanto estan los en las aplicaciones pero la verdad esta me gusto hasta de portada la foto a ver ponte ya Lalo a ver cortamos y sacamos foto a ver corazón miren amigos nos encontramos con otra joyita de 59 mil pesos miren y dice todavía tratar modelo 2005 un Zuru 59 mil pero vean el rodado que trae y los rines le da mucha vista lo levanta un mas y por si los Zuru no son tan bajitos ahora con ese rodado y esos son de mas de medio cachete estan semi nuevas estas llantas miren nada mas que como no esta el dueño pues no podemos abrirlo pero pero chequen Liden la pintura pintura aguanta mira esta esta bien el carrito eh como dicen pues los que hacen comentarios así que para ser el primer carro de alguien esta de lujo lo que si vimos es el cristal el cristal este si esta el cristal si esta estrelladito pues si si se ve en la camara pero ese estrellado sale alrededor de unos dos mil quinientos tres mil pesos ya esta al lado el video si y ya esta al lado entonces que de aqui se ve bien cuadradito era no se ve bien se ve bien cuadrado todo se ve bien si 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 ahi esta y este no trae numero ah no si aqui esta el numero ahi esta el numero miren el que le interese 33 31 31 19 45 entonces la verdad era tómalo de aca claro a este nada le ponen un buen musicon un buen sonido y nombre cuidado eh da doce kilómetros por litro y diez morras por kilómetro ay joder jajaja y dicen no la batallan para subirlas sino para bajarlas eh para bajarlas esta un carro proyecto no? esta chido ese si esta chido estamos viendo que aca tambien esta otro este es un Yaris premium modelo andale no dice el modelo nada mas dice el precio 139 mil pero vamos a ver si aqui dice no se ve tan viejo se ve mínimo un 2015 no? 2013 si es 2000 2019 Lalo a ver ven tu ves bien mas bien si dice el año aca pero no lo alcanzo a ver pues se ve enterito ahí nada por la por el polvo bueno a lo mejor si ya el centro de ahi si ya se ve un poquito mas viejito no? a ver aqui se alcanza a ver con la cámara? 2019 segundo semestre 2019 miren? 139 mil la verdad esta pues se ve a venir ahí a tratar con el esta muy muy bonito no? las llantas pues estan a medio estan a medio cachete y estos carros son muy buenos eh la verdad la toyota es de lo mejor para de durabilidad el toyota el honda el nissan pues y ahorradores el yaris ah? y ahorradores eh miren amigos ya ven que les dijimos que de la marca nissan toyota honda es de lo mas duradero pues en resistencia miren nos encontramos esta nissancita 2004 en 115 mil y la verdad pues si si se le ve el tiempo transcurrido ya la camioneta pero no se devalúa miren 115 aquí nada mas lo que me gusto pues mucho fue la fue su caja de atras mira Lalo aquí le podemos echar cajas de jitomates cajas de costales de cebolla y no creo que se rane se ve muy firme pues tiene su tubo este también pero si se me hace un precio pues elevadito pues pero pues cada quien ahora si que cada quien da el precio que que el cree verdad entonces pues aquí está quisimos mostrarles esta tipo de camioneta para que vean que también hay hay cosas pues que unidades que les sirven para el trabajo pues para su plaqueo ah y lo que necesitamos de placas también se van a decir para nada para los clientes de perro eh si 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 eh aparte de eso sin problema las puertas tienen tienen bien no deben un peso las placas ya en cuanto nosotros si cantamos plata porque yo me entero en el bajo ah ah ahí entonces tienen placa que ya están en baja ya no tienen ningún problema de nada ah ok se pueden las luego se pueden ponerlas de aquí de Jalisco de volada para ponerlas a donde usted quiera ah ok y esta que modelo es 97 97 y esa cuanto anda 175 Lalo 2007 tira las llantas nomas Lalo y esta y esta y esta y esta amplia eh 4 estándar cuantos dijimos dos dos que cuantos dijimos esta amigo 175 y aquella 310 ah aquella 310 ah aquella 310 ah pues si se las van a se las van a comprar de volada la verdad están oh este si está amigazo y este Jeep cuanto anda amigazo no llega ni con el carro 400 400 no 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 pues este 9 se acaba uno jefe y el carro no se acaba estos cabrones jiji 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 es que por ejemplo ahorita para que agarre un vehículo en estas condiciones pues como si todos los traen en la puntiza este carrito no este carrito un caballo que los lea nomas porque esos cabrones que les gustan en Jeep pero no están ni brechados ni nada nada estándar 400 baros mi lado es el 2015 no está es el 2015 que moto trae ese el pero es 4 o 6 no debe de ser 6 6 ah no de 4 no estoy vendiendo un vehículo si si pues si ni modo un pinche 4 pues para que no 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 y mas este otro show este es estándar para las chicas si 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 no no ya le sacaste también esta ya hace para que la vea el tío no veo este ya está acostado este ya está ya está ya está ya metido en feria los amortiguadores los amortiguadores los amortiguadores ve los que traen la marca que son si si ellos conocen allá para que vean lo que vale esos rindos si para que vean si 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 no está eh ya le uso esos rindos para que vean son originales no 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 lo se ve como no está me gustó más el jeep la toda no es que como es de rancho somos de ayotlán de totonilco media hora más para allá ellos quieren más bicamioneta si picapas no y las picapas allá también están bien carisísimas eh están carisísimas este que modelo es 15 2015 Lalo Ibero como está no 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 está bien tratado está muy original muy original 400 varos vámonos en estos los que nos damos cuenta como anda el automático aguas aguas con los automáticos en estos modelos si no funcionan así caras de madre yo ya estoy de automáticos yo se me descompuso en dos camionetas y según yo les hago buen tratamiento a la automática casi no le estándar más bien le digo una cosa en toyota yo tengo 25 años estallando y en toyota yo no he batallado con las transmisiones no automática en toyota en otras marcas yo no le discute Honda como el Honda es un problema con la transmisión Honda no porque sea mala la transmisión porque es mucho motor para la transmisión que le pusieron por eso se sienta mucho la transmisión por la fuerza ¿Esta también se la trajo usted? sí ¿y esta cuánto anda? esta se la doy 350 350 es revés por es la llanta para el que se animen miren aquí vamos con el clavo mero clavo y todas las llantas todas las llantas todas las llantas son buenas todas las llantas son buenas 2005 estándar V6 ¿tira? ¿tira? sí ah sí 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 pero yo pensaría que era un es un 2012 2015 amigazo está bien tratadita 2005 2005 no manches mira nomás si quieren tacomas ya saben dónde llegar que medio estamos aquí en el tianguis del planetario bien tratado mira nomás la de esta pantalla más que la aquí ¿tiene más vista? no pues es que mira los rines también mira y puras de Chihuahua ¿eh? y de arriba hasta el lado cabine media no manches también está arriba todo lo que trae esa está bien pasa de lanza también también esta mira no los rines mira es que el señor sabe lo que se vende pues volvemos a lo mismo sabe lo que se vende Toyota ve el rodado que trae los rines Lalo ¿serán los originales Lalo? porque veo la bola esa de Toyota original yo creo que sí da así salieron allá yo creo a lo mejor hay unas hay diferentes tipos de rines también ¿tampoco te llenaron el ojo estas? B6 ¿será B6? no o nada más la puesta no si es que ya no servían por la gasolina mira todo original amigos ya vimos un buen recorrido aquí a que vienen siendo casi todos los lugares y pues la verdad ya nos entró hambre miren también pueden encontrar diferentes tipos de comidas aquí donde llegamos es este venden tortas ahogadas y tacos de barbacoa y unas y unas cervezas bien frías la torta ya sea que se la avienten así o se la avienten en bolsita miren hay algunas personas que les gusta tabla en bolsita a mí al tomorógrafo se disfruta vamos a aprovechito y vamos a entrarle pues amigos ya vamos saliendo aquí del tianguis del automóvil de aquí de del planetario se le llama del planetario porque aquí enfrente existía no sé si exista todavía el planetario también estamos a un lado del zoológico Guadalajara también aquí por la pura avenida periférico eh salimos y pues si nos llamaron la atención el precio de varios carros nomás sería cuestión pues de de verles el motor y calarlos para ver para ver si vale la pena pero al parecer si si estaban en buen estado entonces esperemos que les haya gustado este vídeo si es así compártanlo pónganle like y suscríbanse al canal de Kiki Pati gracias amigos y bendiciones para todos y